Súper contento, este es un momento que lo esperaba hacía mucho tiempo y gracias a Dios las cosas han ido saliendo y pues hoy estamos aquí. Cuando llegué aquí yo le dije que cualquiera quería llegar a la Zapriza, que era un sueño y pues hoy estamos aquí y ese sueño se ha cumplido y es uno más que se suma a la lista. Obviamente sé que es un equipo grande y vengo a aportar mi granito de arena para conseguir lo que todos queremos. Obviamente es ganar títulos y seguir escalando en lo que se refiere a lo personal, seguir escalando escalones pasito a pasito. Yo empecé en el béisbol, a mi papá siempre lo que le gustaba era el béisbol y a mí en aquel entonces igual me gusta, hoy lo tomo como juego y de hecho siempre estoy mirando la MLB y esas cosas. Yo el fútbol lo entrenaba, por ejemplo faltaba uno para entrenar y como yo terminaba el béisbol y se entrenaba en la misma cancha de béisbol, pues entonces me metí a, como dicen aquí, a me jenguear. Y a la edad de 10 años es que me meto de lleno al fútbol. De ahí salgo de contrato como profesional. En el 2019 salí mi primer contrato a Guatemala y ya de ahí fue donde empecé como profesional en el 2019. No, es súper bonito, ¿no? Súper bonito desde que empezaron los rumores. Se ve cómo el público te quiere, cómo la afición apoya y pues eso es lo que yo vengo a hacer, ¿no? A darlo todo dentro de la cancha para que la afición vea que nosotros sí nos matamos adentro y que queremos hacer lo mejor posible y pues eso es lo que yo quiero, que ellos siempre me vean con buenos ojos y eso lo sé que tengo que ganármelo yo. Pues nada, agradecido con ellos y que sepan que para Adela se va a matar dentro de la cancha los minutos que les toque jugar, los 120, los 130, los 200 se va a matar dentro de la cancha por darlo todo y tratar de alcanzar la victoria que es lo importante. Gracias. Gracias.